La mesa directiva de Turma. Así están las cosas. Increíble. En fin, vamos con el señor Julio Arbizú, que tiene mucho que contarnos esta noche, por algunos de los casos que hemos visto hoy también. Gracias por estar con nosotros, doctor. Vamos primero a lo que creo que es lo más grave. No es lo que hemos relatado hoy, sino la absolución de Montesinos en el caso del narcoavión. 196 kilos de droga. O sea, testimonios de los narcotraficantes involucrados que señalaban directamente a Montesinos como parte de la organización. La fiscalía acreditó todas estas pruebas, sin embargo la sala señaló que no había pruebas suficientes y que por lo tanto Montesinos debía ser absueltos. ¿Qué pasó desde el punto de vista de la Procuraduría? Bueno, desde el punto de vista de la Procuraduría, Rosa María, primero gracias por la invitación. Lo que ha ocurrido es que la sala esperaba seguramente una prueba directa. Cosa que en estos delitos es prácticamente una utopía. Los delitos de corrupción y también los delitos en los que está involucrado cierto tipo de personajes. Este tipo de pruebas no se entregan, no son parte de la etapa de instrucción y luego no se actúan en la etapa del juicio. Claro, o sea, encontrar a Montesinos con las manos en la droga cargándola, o una carta de Montesinos diciendo, hermanito, ¿cómo es y cuánto es? Cuando me llega mi parte tampoco se va a encontrar. Exactamente, eso no se va a encontrar. Lo que se hizo fue recoger una serie de testimonios como preveniciaria, testimonios que eran absolutamente concurrentes unos con otros, es decir, que daban cuenta de que efectivamente había un dominio de la situación de parte de Montesinos. ¿Cuántos testimonios se salieron? Al menos, si no me equivoco, cinco o seis testimonios concurrentes. ¿Concurrentes? De personas que estaban en la organización. De personas condenadas por delitos de tráfico y lícito de drogas, que daban cuenta efectivamente del dominio que tenía Montesinos sobre las salidas. Así es. Sobre esta operación en particular y sobre las que hayan salido antes. Exacto. De modo tal que, como sabemos, una cadena de indicios es prueba y eso debió ser tomado en cuenta por la sala. Eso es lo que ha... Pero la sala ha señalado que seis testimonios, porque son de narcotraficantes, probablemente no tienen ningún valor. Sí, eso es... Además hay algunos que han fallecido, pero digamos, en la medida en que estos testimonios se acercan unos a otros, y además hay una serie de indicios que presentaban, por ejemplo, el informe de Gustavo Gorriti y otros más, a criterio del fiscal y a criterio de la Procuraduría sí se ha acreditado el delito. Alberto Fujimori fue absuelto también por este caso. Así es. Así es. En este caso, entonces, ustedes esperaban una condena para Montesinos, pero no lo ha sido así. ¿Este iba a ser el caso con una condena, la condena más alta que se iba a poner a Montesinos? Eso es una buena pregunta, porque... A ver, yo tengo una preocupación. Creo que es una preocupación que compartimos todos quienes estamos involucrados en la lucha contra la corrupción. Montesinos es probablemente la figura emblemática de la corrupción en el país. Este iba a ser ciertamente uno de los casos con mayor condena. Es decir, se esperaban 25 años y es que se condenaba por los años que había solicitado el fiscal. Que es la misma condena que había solicitado en su momento el fiscal y por la que había sido condenado Montesinos por el caso Barrios Altos. Resulta que al ser absuelto por este caso, se pierde la posibilidad de que Montesinos sea condenado efectivamente a 25 años sin posibilidad de solicitar beneficios penitenciarios. Claro, porque por narcotráfico no hay beneficios. Por la pertenencia a una organización criminal, una organización dedicada al tráfico de drogas, no hay beneficios penitenciarios. ¿En algún otro caso Montesinos está impedido de solicitar beneficios penitenciarios? A ver, de acuerdo al decreto supremo 03-2012-JUS que se dictó ahora en marzo por el Ministerio de Justicia, cosa que promovimos desde el Ministerio de Justicia, se sujeta toda solicitud de beneficios penitenciarios, toda solicitud sea semilibertad, libertad condicional e incluso la redención de pena por el trabajo o el estudio, al previo pago de la reparación civil siempre y cuando sean delitos contra la administración pública, delitos de corrupción. Entonces no pudiese ser hasta que no pague. Exacto, entonces él tiene una condena de 15 años, por ejemplo en el caso de medios de comunicación, por el pago de los medios de comunicación, tiene una condena de 15 años, tendrá que, si quiere solicitar beneficios penitenciarios, tendrá que pagar 50 mil soles que en ese caso, 50 millones, perdón. La pregunta, señor Alistú, es que la máxima condena que tiene, sin más, no me equivoco, es 20 años. FARC. FARC, 20 años y ahora va a resaltar 20 años. Y en ambos casos él puede solicitar beneficios penitenciarios. Ya, pero ya tiene preso 11, le faltan 9 y sale. Claro. Y sale y todavía no le han encontrado toda la plata. No solamente eso. O sea, en 9 años no le han encontrado toda la plata. Creo que hay algo más grave. En el tema de FARC, por ejemplo, ahí él está condenado por tráfico ilícito de armas o por colaboración con un grupo guerrillero defraudando un Estado extranjero. Ese es un delito que sí tiene beneficios. Es decir, él puede solicitar beneficios. Así es. Puede salir antes, incluso podría salir antes eventualmente si no fuera porque se anule la sentencia de Barros Altos. ¿Por el caso del secuestro de Hugo Riggi no lo condenaron? No, me parece que no hay una condena contra Montesinos. ¿Por qué? Porque en ese caso el secuestro agravado es una razón por la cual Fujimori no puede pedir beneficios. Por ese caso. Y no lo han procesado por ese caso Montesinos. No está procesado Montesinos por ese caso. Qué maravilla. ¿A quién se le ocurrió? Bueno, aquí ha habido en verdad una serie de hechos que tienen que ver probablemente con algo que ahora se está presentando de modo más claro. Hay una corriente que se está reacomodando, que se está reinstaurando en favor de determinados procesados por corrupción, procesados absolutamente emblemáticos. Y te hablaba del caso de Barros Altos, porque al igual que en el caso del tráfico de armas a las FARC, son dos casos graves que están en las miedades, digamos que severas también, sin posibilidad de solicitar beneficios de presidenciarios. Y sin embargo, en ambos casos, esta persona, Vladimir Montesinos va a poder solicitar beneficios de presidenciarios y salir antes del tiempo establecido. En el peor de los casos, para Montesinos, en nueve años se está saliendo. Sin pagar nada. Siempre y cuando. Sin pagar nada y sin que sepamos dónde está el resto de la plata. Vamos a hacer una pausa y regresamos más. Bueno, me decía el procurador Julio Rizuno en la pausa que el tráfico de armas tiene dos por uno, o sea que podría pedir ahorita su descarcelación, pero que el caso Barrio Salto sí, no tiene omició calificado, posibilidad de salir sin beneficios si es que no has pagado. Así es, porque se incorporó también el homicidio calificado en el 03-2012-JUS. Sin embargo, al retirarse la calificación de delito de lesa humanidad, se puede solicitar beneficios. Ah, puede solicitar. Por supuesto, ese es el efecto. O sea que es el gran beneficiario. Primero le bajan la condena de 25 a 20 y luego puede solicitar beneficios. En homicidio calificado, ¿cuáles son los beneficios que se pueden solicitar? Si no me equivoco es al 5 por 1 por 20. Sí, 5 por 1, o sea de 20 en 15. En 15, en 15 han pasado 11, en 4 años salen. O sea, en 4 años, por si no se puede ir a su casa. Sí, sí. Ese es probablemente el efecto más grave, el efecto objetivo hablamos. Claro, porque la condena más alta que tiene es 20 años por FARC y 20 años por Barrios Salto. Punto. ¿Por Cantuta tiene 20 años también? No, Cantuta no terminó el caso. Ni siquiera, bueno, ni siquiera entraba a juicio oral. Oral, imagínate, 20, 20 y ya está. 15, claro, 15 que serán 15 necesariamente si es que no pagan 50 millones. 50 millones que no los va a pagar. Los tiene, pero no los va a pagar, porque además es evidente que tienen algún sitio más plata, no hay otra explicación de todo lo que está pasando. Nosotros estamos esperando en verdad que, primero, se revise obviamente la sentencia de primera instancia del caso Narcoavión, porque hemos sostenido que hay pruebas suficientes para condenarlo, y en segundo lugar, que se anule el fallo de la ejecutoria, que hay una acción de amparo pendiente de resolverse, ¿no? Digo, claro, la de B. Steyn. Así es. Que se anule ese fallo y que se vuelva a resolver que es de esa humanidad y que no pida beneficio, porque se quede por lo menos 20. O sea, tú no le robas al Estado, pues, 200 millones de dólares, que es lo que le ha robado, ¿no es cierto? Y no te pasa nada. Y eso no es una presunción mía, eso es lo que no han encontrado en Suiza. O sea, 220 millones de dólares, de los cuales ya se repatriaron los que faltaban, ¿no? Porque había unos cuantos olvidados. Es que eso es impresionante también. Sí, una vez que nosotros tomamos el cargo, nos dimos cuenta que había al menos 8 millones de dólares en bancos de Luxemburgo que aparecían a Montesinos. Un saldaña que había quedado y que no habían traído. Es que nadie había traído, que estaban, han pasado 10 años desde que esas dos cuentas estuvieron congeladas, se congelaron en Luxemburgo, y no se había hecho mayor esfuerzo en repatriarlo, ¿no? Bueno, eso le ha pasado también, me parece, en otro caso últimamente. Creo que ese de Villahermosa Ríos, que lo encontraron 150 mil soles, en una cuenta embargada también congelada. En ese caso también había el embargo preventivo, que no se había transformado en un embargo definitivo, pese a que ya habían sentencias condenatorias. ¿Diez años después? Claro, mucho tiempo después. En este caso no son tantos, parece que cuatro o cinco años. De esta manera. Pero igual es una barbaridad que hasta este momento no se hubiese... Veía algunas cifras de la Procuraduría Anticaposición, a nivel nacional tiene 18 mil casos, mil ochocientos en Lima, pero doscientos son de los noventas, de este problema mafioso de los noventas. Y es... y han tenido otros triunfos también, ¿ah? ¿No? En esos días me parece una sentencia al viceministro de Justicia Prista, el señor Gerardo Castro. Sí. O sea que por lo menos... bueno, le pusieron una reparación si viene de cinco mil soles, ¿no? No, ridícula. Absolutamente ridícula. ¿Y ese día por cuántos años fue? Si no me equivoco, fueron cinco años. Sí, cinco años. O sea que sí tiene que... y ese es el PIB. No, no, claro. ¿El PIB, pero los cinco mil son las reparaciones, cinco mil? Hay una casación pendiente. Ok. Con el nuevo Código Procesal Penal hemos solicitado que esta cifra... Porque en realidad interpusimos el recurso en nulidad y elevaron la cifra, el monto, porque él había sido condenado al pago de una reparación civil de cinco mil y la elevaron a diez mil. O sea que es absolutamente ridícula. O sea, nosotros hemos interpuesto el recurso de casación para que se revise nuevamente esta sentencia. ¿El señor Winter ha estado en la Procuraduría hoy día también? El señor Winter... Es el colaborador eficaz. El señor Winter ha ido... hay una serie de personas que han ido a raíz de los... A pagar. A raíz de las herramientas que se han utilizado dentro de la Procuraduría. Así es. Una serie de... yo te digo, Rosa María, van aproximadamente cuatro condenados por corrupción diariamente a pagar. O a decir, voy a pagar. Con voluntad de pago, plan de pago. Bueno, me parece muy bien. Está bien que se pague. Ahora, esta carta sobre la conducta del señor Winteri, la verdad es anterior a lo de la Corte. O sea, no puede ser una venganza suya por la Corte ni mucho menos. Pero es grave, porque usted está diciendo, este señor le pedimos que nos avise de los habeas corpus, porque a nosotros no nos notifican y no nos informa nada. ¿Usted logró hablar con el señor Winteri y decirle, ¿por qué no me quiere informar de los habeas corpus de personas procesadas por corrupción? Muchas veces, Rosa María. Yo lo llamé personalmente. Él, primero, me dijo que él tenía muchísimos casos, por lo tanto él no podía saber cuáles estaban relacionados con casos de corrupción. O sea, que es insólito. O sea... Hermanito, te mando un listado. No, por supuesto. En sus patas, nada más. En todo caso, por ejemplo, el caso Chutz, del que yo me enteré leyendo en la página web del Tribunal Constitucional, es público y conocido que el señor Chutz es un procesado por delitos de corrupción. O sea, no ha habido, además. Y que el efecto de declarar fundada la sentencia de habeas corpus, o más bien la demanda de habeas corpus de este señor, iba a ser absolutamente pernicioso y se iba a extender hacia otros procesados igualmente fugados del país. Claro, nadie se enteró. En varios casos, nadie se enteró. Se le envió una y otra vez... Información, o sea, pedido de información. Pedido de información al señor Viteri y jamás contestó. Hasta que nos vimos obligados a enviar ya una quesa formal al Consejo. Así que esperamos que el próximo procurador les comience a informar. Y sobre el caso Menchola, yo sé que usted no era el procurador, pero ¿por qué el procurador del Estado no lo incluyó en el proceso? Sí, me parece que eso ciertamente es algo sumamente irregular. Él debió haber estado incluido. En esa época el APRA era aliada de Solidaridad Nacional, ¿no? El procurador era saprista en esa época, o nombrado por el APRA probablemente. Y es necesario apuntar que además la señorita ha sido condenada únicamente por un delito contra la fe pública, no por un delito de corrupción. No, 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 solamente por mentirosía. Entonces, nosotros vamos a hacer indagaciones para saber si esta remisión de copias certificadas ha ido a la Fiscalía de la Nación, donde debería estar investigándose el caso de este señor. Debería estar investigándose, ¿no? Dicho sea de paso. Y finalmente Alexis. Está claro que no transfirió sus participaciones porque se hace por escritura pública y la escritura pública no existe. Por lo tanto, negociación incompatible creo que está más o menos claro. Colusión, más difícil. Pero es que sí que trataron de hacer una campañita diciendo que usted no lo había denunciado por colusión y era mentira. Pero es que es impresionante lo que puede, sin leer, sin conocer realmente, alguien puede. Además, sistemática, ¿no? Usted sabía que en el periodismo ya la lectura es opcional. Sí. Leer no es parte de lo que quiere decir que no pasa en el periodismo. Bueno, y vamos a esperar el resultado. Esto recién empieza con el caso de Alexis Humano. Se ha abierto ya una investigación preliminar. Así es que, bueno, vamos a esperar, vamos a participar nosotros, como hacemos con todos los casos, Rosa María. Vamos a acompañar las diligencias preliminares que se lleven a cabo, ¿no? En fin, preocupante, finalmente, la situación de Montesinos. El fiscal Abelino Guillén ha dicho, se vienen más absoluciones para Montesinos. Dijo, yo dije lo del narcoavión, dijo, nadie me creyó. Bueno, ahora vean, se vienen más absoluciones para Montesinos. Yo ahí quiero, sí, sí, bueno, hay una serie de casos todavía, de casos de Ciro todavía contra Vladimir Montesinos. Yo quiero hacer ahí un apunte necesario. Creo que lo del señor Viteri es efectivamente, por lo menos sospechoso, ¿no? Hay un ala ahí dentro del Poder Judicial que... Que llama la atención. Que llama la atención, por decir lo menos, ¿no? Muy bien, doctor. Muchas gracias por haber estado con nosotros alertando sobre estos temas en materia de corrupción. Nos despedimos. Estamos en tiempo. Si usted no vio el programa completo, lo puede ver nuevamente a las 10 de la noche en ATV+. Nos vemos. Hasta mañana. Primero fue el colapso de la civilización.